Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 27 de junio, en un encuentro con expertos de un instituto estadounidense de seguridad, Benjamin Netanyahu aseguró que la eliminación de Hamas es el primer paso para frenar los esfuerzos de Irán por apoderarse del Medio Oriente. El primer ministro afirmó que Israel tiene una larga batalla por delante, pero que llegado el momento acabará con las amenazas. El ejército israelí pidió a los palestinos en el barrio de Shuyei, ya en el norte de Gaza, que evacuaran la zona hacia un área humanitaria en el sur de la franja. Reportes hablaron del avance de tanques en la zona y la ejecución de ataques aéreos por parte de las FDI. Las FDI dieron a conocer que se llevó a cabo con éxito el tránsito de 68 niños enfermos y heridos desde Gaza hacia Egipto a través del cruce de Kerem Shalom, a fin de que reciban atención médica. Se trató de un esfuerzo en conjunto entre Israel, Egipto, Estados Unidos y la comunidad internacional. Las FDI eliminaron en la localidad de Sohmor, en el sur de Líbano, a un terrorista de Hezbollah responsable de ataques con drones contra el norte de Israel. Hezbollah, por su parte, continuó con sus agresiones que incluyeron un ataque con al menos 40 cohetes en contra de la zona de Galilea. En medio de la deteriorada situación en Líbano, Estados Unidos se unió a la lista de países que instaron a sus ciudadanos a no viajar al país árabe. El contralor estatal de Israel, Matanyahu Engelman, advirtió que el país no está preparado para realizar una evacuación de la población en su región norte si es que estalla una guerra con Hezbollah. Ante esta situación, Engelman envió una carta al primer ministro en la que le urgió una acción unificada y ordenada para dar con una solución. Un soldado de las FDI murió por la detonación de una bomba colocada por terroristas palestinos en Jenin, en el norte de Judea y Samaria. El soldado, identificado como Alon Eskayo, de 22 años, viajaba en un vehículo militar cuando ocurrió la explosión. Al menos 2.000 personas se movilizaron cerca de la casa de Netanyahu en Cesarea, exigiendo un acuerdo que libere a los rehenes de Hamas y nuevas elecciones en Israel. Otra movilización tuvo lugar en Jerusalén en las inmediaciones de la residencia oficial de Netanyahu. Canadá anunció sanciones en contra de siete individuos y cinco organizaciones israelíes extremistas a los que acusa de involucrarse en acciones violentas contra civiles palestinos en Judea y Samaria. En mayo pasado, Canadá emitió una primera ronda de sanciones contra otros extremistas. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.